¡Qué lindo! Yo creo que muchos se comprometieron a venir hoy día por ser el Día del Papa. Si me quieres... Así que, bienvenidos a todos. Bueno, cuando... Quiero contarles que cuando yo estaba en primero medio, no hace mucho, con mi familia nos cambiamos de ciudad. Mis papás se trasladaron de ciudad y en la casa, en la nueva casa a la que nos fuimos, buscamos una iglesia. Mi mamá, siempre que nos cambiábamos de ciudad, de la quinta región, Valparaíso, nos cambiábamos. Y mi mamá, el domingo que venías, nos buscaba un lugar donde nos congregáramos. Entonces, ella fue y buscó un lugar para nosotros y buscó una iglesia que nos quedaba como a tres cuadras de la casa. Entonces, podíamos ir y venir caminando. Y resulta que yo me integré a la iglesia, me integré súper bien. Había un grupo de jóvenes, iba en primero medio, había bastantes jóvenes. Y resulta que la dinámica de la iglesia era que, como una vez al mes más o menos, los jóvenes iban a limpiar la iglesia. Así que yo, obviamente, me inscribí y muy involucrada del tiro, así. Y resulta que me tocó limpiar la oficina del pastor. Me dijeron, ya, tú a la oficina del pastor. Y así todos estábamos limpiando un día donde no había reunión, donde no había nadie, solo los jóvenes. Y yo me recuerdo que entré a la oficina del pastor, empecé a limpiar. Y de repente, fue una cosa bien sobrenatural, porque él tenía como un lugar donde él ponía todos sus documentos. Y de repente yo miré así, mientras limpiaba. Y había una invitación. Y decía, ¿quieres conocer a Dios y hacerlo conocido? Y yo fue así como, mi corazón empezó a latir. Y miré el papel. Y era una invitación a un retiro de una semana en Santiago, éramos de Valparaíso, un retiro de invierno. Así que yo, obviamente, yo dije, wow, esa invitación yo sentí que era para mí. Así que dejé el papelito ahí, hablé con el pastor, hablé con mis papás, con una amiga. Y fui, me dieron permiso, fui, mis papás, siempre todo lo que era de la iglesia lo apoyaban 100%. Y eso lo agradezco mucho. Así que fui, y saben que ahí por primera vez, escuché acerca de la paternidad de Dios. Yo nunca había escuchado de Dios. Había escuchado de Dios, pero de ese carácter de Dios que era padre. Nunca lo había escuchado. Yo sabía que él era soberano, que era todopoderoso, que había creado el universo, pero que era padre. Eso para mí fue como, wow. Y cuando escuché sobre la paternidad de Dios, eso de verdad, a esa edad, tenía 13, 14 años, revolucionó mi mente y mi corazón. Y de ahí empecé un camino a conocer este corazón de Dios, este corazón que late por nosotros, pero que de verdad que late. No es solo palabras, es un Dios que está tan interesado en tener una relación profunda con nosotros. Y la palabra dice, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Wow. Entonces nos gustaría que hoy día nos podamos sumergir todos en esto de la paternidad de Dios y conocer un poquitito de su corazón. ¿Quieren ir conmigo en esto? A conocer un poquitito de esa paternidad de Dios y decirle a Dios, yo quiero saber quién eres. Y si tú ya lo sabes, el Señor quiere refrescar tu corazón. Pero primero vamos a ver qué pasa en Chile. Miren, vamos a las estadísticas. Estudios de los países que integran la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, indican que uno de cada cinco matrimonios en Chile dura menos de diez años. Y una cifra aún más alarmante. Aproximadamente tres de cada cuatro niños que nacen en Chile lo hacen fuera del matrimonio. Chile tiene uno de los porcentajes más altos de hijos nacidos fuera del matrimonio. ¡Qué lamentable! ¿Pero saben lo que es más lamentable? Que estos matrimonios cuando se separan, muchos padres no tan solo se separan de sus esposas o sus parejas, sino también de sus hijos. Trayendo sobre los hijos un sentimiento profundo de abandono y orfandad y una confusión en su identidad. Eso es mal, ¿verdad? ¡Qué triste! Quizás tú eres parte de esta estadística. O como yo, teniendo padres, por diversos motivos en un momento nació un sentimiento profundo de orfandad Y yo escribí esto. Puede ser que al mirar nuestra niñez, traiga sobre nosotros emociones displacenteras. Esas emociones provocan un sentimiento de dolor, orfandad, inseguridad, falta de afecto, temores, entre otras cosas. Y estos sentimientos, al pasar por el filtro de la razón, se transforman en una conducta hostil, defensiva, ofensiva, temerosa, y nuestro carácter no es precisamente lo que el Padre quisiera que fuese. Y nos cuesta sentirnos hijos amados por Dios, nuestro Padre celestial. Entonces, lamentablemente, ¿sabe lo que pasa? Mis lentes. Lo que pasa es esto. Que como quizás tuvimos un mal modelo, un modelo distorsionado, un papá que igual quiso hacerlo bien, pero se equivocó, porque al final del día todos somos personas que estamos en este camino de aprendizaje, pero el problema es que empezamos a ver a Dios por estos lentes, por los lentes de cómo fuimos criados. Entonces, el Padre celestial se ve un poco distorsionado y nos cuesta relacionarnos con Él. Porque sabemos que Dios es grande, pero no lo sentimos cercano. Sabemos que Dios es todopoderoso, pero quizás yo no soy importante para Él. Entonces, la paternidad de Dios es tan, tan importante y tan necesaria. Yo he escuchado, muchas veces he escuchado a personas decir, yo puedo orar por otros, pero me cuesta orar por mis temas personales. Bueno, Dios sabe, no lo quiero molestar con mis cosas. O si tú has pensado así, quiero decirte que hoy día por eso Dios te trajo. Porque Dios quiere, la paternidad de Dios quiere venir y el Espíritu Santo quiere hablarte un poquitito de cuál es el corazón del Padre. Hoy el Padre, escribí yo, nos está invitando a tomar la identidad de hijos e hijas, amadas y amadas de su corazón, a disfrutar lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz, un libre acceso al corazón del Padre. La paternidad de Dios nos da identidad y esto nos da una posición de hijos. La que Jesús en la cruz ganó para nosotros es el libre acceso al corazón del Padre. Maravilloso. Quien se sabe, hijo de Dios, sabe que sabe que sabe que todo el cielo está a su disposición. Y sabe que sabe que aunque pasen cosas que a veces no cuadran en nuestra mente, Dios siempre está en gobierno. El Padre siempre está en gobierno. Entonces, vamos a orar. ¿Oremos? Le vamos a pedir al Espíritu Santo. ¿Te gustaría que el Espíritu Santo te revele la paternidad de Dios de una manera diferente? La necesitamos. Espíritu Santo, tú que eres Dios, tú que estás aquí en medio nuestro esta mañana, este día, ven y trae sobre nosotros la paternidad del Padre Celestial sobre nosotros de una manera sana. No queremos ser esclavos, queremos ser hijos. Ven sobre nosotros. Ven y háblanos así como tan profundamente. Quiebra nuestros esquemas y aún, Señor, si hemos sido enseñados de un Dios lejano, muéstranos quién eres. Padre, ven. Ven y a este presente. Vencenos. Vencen nuestros temores, nuestros miedos. Quita sobre nosotros ese sentimiento de orfandad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay. Hay tanto del Padre para nosotros hoy día. Hay tanto que Él quiere darnos. Y miren, Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dijo, Señor, le dijo, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre. Y yo me imagino al Señor hablando con Felipe y me lo imagino diciéndole esto. Mira, Felipe, ¿te acuerdas de Bartimeo el Ciego? Cuando gritaba ahí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo lo vi, yo lo sané. Así es el Padre. Cuando ve la necesidad, se mueve para sanar. El Padre no discrimina. El Padre y yo, uno, somos. O también me imagino a Jesús. Esta me encanta, esta historia me encanta. ¿Te acuerdas cuando íbamos camino hacia Anahín y nos cruzamos con ese funeral? Y yo me detuve y resucité al hijo único de esa mujer viuda. Yo soy la resurrección y la vida. Así es el Padre. Está por sobre el tiempo y el espacio. Él creó todas las cosas. No hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Juan 8, 28. O me imagino al Señor diciéndole a Felipe, Felipe, ¿pero te acuerdas cuando alimenté la multitud? Esa fue la provisión del Padre. Yo no hago nada sin el Padre. El Padre es proveedor. Nunca queda al debe. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve hacer a su Padre. Juan 5, 19. Así es el Padre. Es bondadoso, es atento, dispuesto, fiel, amoroso, cuidadoso, sanador, proveedor, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, etcétera, 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 etcétera. Así es el Padre Celestial. Es un Padre que nos ama con un amor profundo. Y quiero esto de la viuda de Anahín. Me impresiona la viuda de Anahín. Esta historia que sale en la palabra. ¿Saben qué es lo que me impresiona? Me impresiona el detalle de Jesús. De ir con sus discípulos caminando, sabiendo que él iba a un lugar, y de repente, gracias hijo, de repente él ve que viene un funeral. Y ve a esta mujer llorando, me imagino, desgarradoramente, y para y se detiene. A Jesús le importa lo que tú vives. Al Padre le importa tu situación. Él no pasa así como que nada te sucediera. Él no es indiferente. El Padre sabe por lo que tú estás viviendo. Y él, por eso te trajo, para decirte aquí estoy. Yo soy tu Padre Celestial. Que tengo algo para ti hoy. Pero necesitamos disponernos para que él venga y nos hable. Entonces, me gusta esta historia. No sé por qué me gusta tanto. Cada vez que la leo me emociono y le digo, es como, me imagino estando ahí, mirando al amado, y viendo cómo él demostraba el amor del Padre. Y cuando veo personas, y voy, estoy en el súper o en algún lugar, siempre le digo, muéstrame a quién, muéstrame a quién, muéstrame a quién. Y cuando hay alguien que yo veo, y él me dice, ahí yo voy, y le hablo, y le digo hola, y me pongo a conversar. Y de repente, el Padre viene, y rumpe, y trae el reino sobre esa persona. Hay tanta necesidad. Nosotros tenemos el privilegio de estar aquí hoy día, escuchando una palabra que va a transformar tu vida, y va a cambiar todos tus paradigmas, y te va a hablar de quién es el Padre. Y dice así, Romanos 8, 14 y 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, nosotros los que recibimos a Jesús en el corazón, ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos. Y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, mi pregunta es, miren, dice, que no tenemos un Espíritu que nos esclavice al miedo. Y mi pregunta es, ¿cómo te sientes delante de Dios? ¿Te sientes esclavo o te sientes hijo? ¿Cómo te sientes? Uno puede decir, no, sí, yo me siento hija, me siento hijo. Pero vamos a ver cuáles son las actitudes de hijo y cuáles son las actitudes de esclavo. Solamente dos cosas vamos a ver hoy día. Dice, solamente el 15 y el 16. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los, se dan cuenta, esclavice al miedo, dice Pablo. Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros los reconocemos como hijos, tenemos que tener actitud de hijo. Mariano Senewal, quien es director del Instituto Misión, de donde vino Rafael Keller, nuestra visita que tuvimos hace poco, Mariano dice, él escribió un libro que se llama Hijos de la Intimidad. Y en ese libro yo saqué dos principios que quiero contarlos hoy día. Y en otras palabras, dice Gálatas, 4, 1, 6 y 7. En otras palabras, dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha dado, Dios te ha hecho también heredero. Entonces, si ya no somos esclavos, somos hijos, podemos tirarnos a los brazos del Padre. Dejar que él venga y que nos diga quién es, ¿verdad? Cómo es su paternidad, que sí le importamos. Porque Jesús compró nuestra vida por un precio de sangre para que nosotros pudiésemos realmente disfrutar de esta paternidad de Dios. Y miren, cuando estaba preparando esto que estoy compartiendo con ustedes, me acordé de lo siguiente. Teníamos hace años atrás un discipulado acá en la viña. Lo hacíamos acá. Los que hacemos ahora, esos de pasaporte y todos estos discipulados, estos grupos de aprender. Y nos juntábamos todavía, no teníamos todas estas instalaciones. Y salíamos bien tarde, era un grupo de mujeres, que nos juntábamos como a las ocho. Bueno, algunas venían de la universidad, ahí la tiarecita todavía no se casaba ni se titulaba, llegaba ahí con su mochilito. Venían varias, varias mujeres. Y no íbamos tarde, o sea, ocho y media, nueve, en el invierno es bien tarde, o sea, bien oscuro, ¿verdad? Entonces, cuando yo me iba a la casa, nosotros vivimos para el lado de la carretera austral. Hay un sector que le llaman el pino huacho, ahí que uno dobla, ¿sí? Y la cosa que siempre, la gente habla, que ahí siempre pasan cosas. Entonces, yo iba manejando, iba y así como, no cerraba los ojos y ya. Pero iba y daba la vuelta y decía, ay, señor, que no me vaya a reventar el neumático, que no se me reviente, que no me vaya a pasar algo, que no venga alguien. Así como, de repente me imaginaba que me miraba para atrás y iba alguien atrás. Así como, súper película de terror. Entonces, iba ahí manejando y siempre como que me pasaba eso. Y un día que estaba ahí, de repente el Espíritu Santo viene así y me habla y me dice, ¿por qué sientes ese temor? Y fue así como le dije, señor, es que tantas cosas que he escuchado. Y me dice, pero, ¿te gustaría que a tu hijo, a Jairo Elías, le pasara eso? O que a Roberto, o que a Daniel Kenoc le sucediera algo así. Yo le dije, señor, no, 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 no me gustaría. Entonces, me dijo, ¿y por qué a mí sí, si yo soy tu padre y te cuido? ¿Por qué a mí sí, si yo soy tu padre? Y, ¿saben? Me di cuenta, leyendo este libro de Mariano, que en ese momento yo tenía una mentalidad de esclava. Porque el síntoma principal de una mentalidad de esclavo o una mentalidad de hijo es que la mentalidad de esclavo opera por el temor. Pero la mentalidad de hijo opera por el amor, por temor o miedo. Entonces, mira, ¿cómo puedes saber si tienes mentalidad de esclavo? Estas son algunas de las características. Dice, operas por temor o miedo, lleno de inseguridades y desconfianza. Temes ser rechazado, condenado, no confías en nadie y sientes siempre que algo malo te va a pasar. Miedo al que dirán, a que el padre se aburra de ti y te abandone. He escuchado muchas personas cuando oran que les dicen, Dios, por favor, no me abandones. Esa es una mentalidad de esclavo. El padre nunca te va a dejar. Aunque te equivoques, él nunca te va a dejar. Porque la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Entonces, él nunca te va a dejar. O también a veces he escuchado a personas orar que se tratan tan despreciativamente y oran y dicen, Señor, soy un pecador. Es cierto, no te merezco. Es cierto. Pero pecamos, pero el padre nos perdona. Abogado, tenemos, dice la palabra, Jesucristo el justo. Entonces, debemos honrar a quien llevamos dentro. No te maltrates. Porque cuando te maltratas, esa es una mentalidad de esclavo. Eres hijo amado del padre. Te puedes sentar a la mesa con él y decirle todo lo que tú piensas. Incluso si te equivocas, decirle me equivoqué. Y él te va a decir, sí, me di cuenta. Y él te va a decir, vamos, yo te perdono. Y el libro de Miqueas dice que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Maravilloso Dios. Miren, la palabra dice, y por cuánto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. No somos esclavos. Debemos honrar a quien llevamos dentro. En Cristo nacimos de nuevo, somos nuevas personas. Las cosas viejas pasaron. Somos hijos amados del Padre. Hoy día, cuando recién llegué, estábamos en el tiempo de, antes de partir la palabra, se acercó a mi Fernanda con su pequeñito, con Emanuel. Y me dijo, está aprendiendo a caminar. Y el chiquitito estaba ahí, la miraba y trataba de dar un paso. Y me acordé cuando los niños eran pequeños y estaban aprendiendo a caminar. Y de repente se caían y nosotros, ya, vamos, vamos, levántate de nuevo. Es así, los padres lo hacemos así, ¿verdad? Y se vuelven a caer y tú vuelves a levantarlo. Vamos, si ya no pasó nada, vamos. Tú puedes, tú puedes hacerlo. Así es nuestro padre. Nos equivocamos, pero él dice, pero no importa, vamos. Estamos aprendiendo. Estás aprendiendo a ser diferente. Yo te voy a ayudar con tus adicciones, yo te voy a ayudar con tus temores, yo te voy a ayudar con tus miedos. Estamos aprendiendo. Quizás antes te equivocabas toda la semana, ahora cada dos, después cada tres, después una vez al mes y después ya nada. Pero estamos en proceso de aprender. Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ese conocer significa cuando Adán y Eva se conocieron en intimidad en el paraíso. Eso es lo que el Señor quiere, que le conozcamos, que conozcamos la paternidad de Dios. Marcos Brunet dice que la idea de conocer a Dios no es llenar nuestra mente de conocimiento, sino nuestro corazón de fuego. Y eso es lo que el Señor quiere, que podamos tener fuego en nuestro corazón. Escribí lo siguiente, lo quiero leer. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es tan importante tener mentalidad de hijo. El hijo opera por el amor, sabe que nada puede sacarlo de la casa del Padre, que él siempre estará ahí, vive confiado y sabe que el Padre está en gobierno de sus circunstancias porque el hijo no se suelta de su mano. Sabe que el Padre está ahí para amarlo y el Espíritu Santo nos enseña cómo avanzar y nos ayuda en nuestras debilidades porque el perfecto amor echa afuera el temor. Y dice la palabra en Romanos de nuevo, y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, Papito. El Espíritu mismo asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Aunque nos caigamos, el Padre nos levanta. El esclavo opera por culpa, el hijo opera por responsabilidad. Y ahí viene el Padre y nos dice, te amo. Y no me asustas quién eres, porque yo te conozco. No le asusta al Señor quiénes somos. Qué lindo, me encanta. Dice, otra cosa de esclavo e hijo, miren. De identidad. El esclavo se basa en hacer y el hijo en ser. Esa es la diferencia entre esclavo, mentalidad de esclavo o mentalidad de hijo. El esclavo basa su identidad en el hacer, el hijo basa su identidad en el ser. La sociedad dice, vale por lo que haces. El cielo dice, vales porque eres hijo de Dios. Y generalmente la gente te pregunta, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué estudias? ¿Verdad? ¿Qué es así? Pero en el reino de Dios no es así. Todos somos iguales delante de él. Él nos ama porque somos sus hijos. El esclavo opera por culpa, el hijo por responsabilidad. Cuando basamos nuestra identidad en el hacer, nos hacemos esclavos de la gente. Por precio fuiste comprado. No te hagas esclavo de la gente. Esta es una palabra que muchas veces el Espíritu Santo me repite, porque yo tiendo a tratar de agradar a las personas. Y a veces siento que necesito como merecer el amor y la aceptación de la gente. Soy la primera, soy la hija mayor de cuatro hermanos. Entonces, siempre sentí que para ser amada debía ser, debía hacer las cosas, tener buenas notas, buenas calificaciones, y mostrar que realmente era digna de recibir afecto. Entonces, muchas veces esa tendencia está en mi corazón, de querer como agradar. Pero el Señor me dice, no, me dice, por precio fuiste escomprada. No te hagas esclava de la gente. Y nos compramos, mira, voy a leer mejor. Cuando basamos nuestra identidad en el hacer, nos hacemos esclavos de la gente. Por precio fuiste escomprado. No te hagas esclavo de la gente. Nos comparamos con los demás. Tendemos a criticar y murmuramos. ¿Por qué mi hermano no llegó a la hora? O hablamos y deshonramos con nuestra actitud a quien servimos, que es al Padre Celestial. Un esclavo siente que vale por su trabajo. El hijo vale por su relación de amor con el Padre. Nuestro valor es que somos hijos e hijas del Padre Celestial. Ahora, esto no quiere decir que como soy hijo, entonces no hago nada. Ah, entonces no hago nada. Soy ser nomás. No, 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 no. Me voy a explicar bien. Es que es en qué basamos nuestra identidad. Si en el hacer o en el ser. En el hacer podemos ser efectivos, pero en el ser somos felices y plenos. Y disfrutamos el servicio porque nace del ser. El que es hijo siempre quiere servir al hermano. El que es hijo siempre quiere servir en la comunidad. Sabe que para el Padre tiene un alto valor que nos amemos y por eso cuida a su hermano. Y cuando nos equivocamos, el esclavo se esconde y trata siempre de culpar a otros. El hijo va al Padre y pide perdón, porque sabe que el Padre es amplio en perdonar, que toma nuestros pecados y lo echa en lo profundo del mar. Cuando basamos nuestra identidad en el ser, el hacer es un deleite, porque sabemos a quién servimos. Operamos bajo la verdad que somos amados y aceptados por el Padre, que nuestro valor está en que Jesús entregó su vida por nosotros. Y todo lo que hacemos es reino. No solo en esta reunión y en este salón, sino en todas las instancias que tenemos, tanto en este salón, en los pasillos, dentro, fuera de la iglesia, es un todo, si somos hijos. Primero nuestra mentalidad está basada en el ser, pero el ser te lleva a hacer, naturalmente. Nadie que está en el ser se queda sentado sin hacer nada, porque el Padre te motiva a hacer, te motiva a caminar, te motiva a avanzar. Dice la palabra, romanos, de nuevo vamos a romanos, 8, 15 y 16. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué lindo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes hijo o te sientes un poquitito esclavo? ¿Cómo sientes? ¿Sientes que estás como en la mitad? ¿Sientes que eres hijo? ¿Cómo te sientes delante del Padre? ¿Sientes que Él realmente te mira y cuando te mira, trae sobre ti esa profundidad de su amor y no bajas la cabeza y te escondes? Sino que lo puedes mirar y decirle, aquí estoy, te necesito. Aquí estoy, te necesito. ¿Cómo eres? Moisés hablaba cara a cara con el Padre. Dios tenía acceso a las profundidades del corazón de Moisés y Moisés tenía acceso a las profundidades del corazón de Dios. David, el dulce cantor de Israel. El Padre dice de él, he encontrado a David, hijo de Isaí, y hará todo lo que yo quiero. Elías, un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, dice Santiago. Sin embargo, oró para que no lloviese y no llovió en la tierra por tres años y seis meses. Y luego oró y dice que la tierra, vino la lluvia y la tierra dio su fruto. Entonces te pregunto, ahí, el Espíritu Santo te está diciendo, el Padre te está diciendo, quiero que te saques esa mentalidad de esclavos, que vengas y te sientes a mi mesa. Eres hijo, eres hija. Cuando estaba escribiendo, el Espíritu Santo me dijo, escribe esto porque va a hacerle sentido a alguien. Y lo escribí. Y si es para ti, vamos a, vamos a, lo quiero leer y quiero como, que cuando yo esté leyendo esto, si el Espíritu Santo te hace sentido esto, que puedas como quedarte ahí delante de él y decirle, Señor, ven y trae sobre mí algo nuevo. En este día, el Padre quiere decirnos, quiero que te saques esa mentalidad de esclavo, que vengas y te sientes a mi mesa. Deja de competir con otros por mi afecto. Yo tengo hijos, tengo hijas, y con cada uno tengo conversaciones especiales. El hecho que veas que yo le bendigo no es porque yo tenga favoritos, solo tengo íntimos. Aquellos que se sientan cada día a mi mesa y están dispuestos a escuchar el latido de mi corazón y hacer los cambios que yo les digo. Me pides que te bendiga y que te saque de esa situación, pero solo quieres hacer y hacer. Pero esa es la mentalidad de esclavo. ¿Por qué no te detienes y comienzas a escucharme y estás quieto y miras mi salvación? Ese es nuestro valor. Hijos amados del Padre que escuchan el latido de su corazón y se mueven por su agenda, su prioridad es su corazón. Su pasión es estar con Él. No hay nada más importante que estar cerca de su corazón. Yo percibo que el Espíritu Santo está queriendo traer sobre cada uno de nosotros una paternidad sana. Y si de repente tuviste un mal modelo o algo pasó en tu corazón, o tú como papá, tú dices, en realidad si me examino no lo he hecho bien. Creo que me he equivocado. Hoy es tiempo para que el Espíritu Santo venga y haga una obra profunda en tu corazón y traiga sobre ti su diseño. Y decirle, Espíritu Santo, yo quiero ser hijo, quiero ser hija. No quiero estar lejos. Quiero tener un corazón que te agrade. Quiero tener una relación profunda con el Padre. El año pasado quiero contarles algo que pasó en EducaKid. En nuestro nivel de kinder. Niños de cinco años. Mientras trabajaban en su apresto de lenguaje, uniendo palabras, conectando sílabas, Miss Daniela les dijo a los niños, niños, ¿quieren escuchar una canción mientras trabajan? Y los niños le dijeron sí. Así que estaban todos los niños ahí, uniendo sílabas con sonidos iniciales, sonidos finales. Y Miss Daniela puso una canción que dice, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y mientras todos estaban trabajando, comenzaron a tararear suavemente la canción. Y en un momento el ambiente se llenó de la presencia del Padre. Y todos los pequeños estaban de rodillas adorando al único digno de adoración. Apocalipsis dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ese Jesucristo entró a la sala y trajo la presencia del Padre. Alguien podría decir, ¿y qué pasó con los contenidos? Ese día quiero decirte que niños y niñas con problemas de trastorno de neurodesarrollo tocados por ese ambiente han sido restaurados poco a poco, profundamente, y la inteligencia y la sabiduría ha tocado sus corazones. Somos hijos e hijas amadas del Padre. El Padre está viniendo para traer su identidad de hijo. Primera de Corintios 8.6 dice, Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, de a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Isaías 64.8, Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. Santiago 1.17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Gálatas 4.6 y 7. Y por cuánto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios, por medio de Cristo. Efesios 2.17 y 18. Él vino y a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, uno y otros, uno y otros, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Juan 14.10 ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Padre está aquí, parado delante de cada uno de nosotros. Y el Padre te está diciendo, ¿quieres recibir mi paternidad esta mañana? ¿Quieres recibir mi paternidad en este día? ¿Quieres que venga y que te muestre quién soy? ¿Quieres ser hijo o quieres ser esclavo? Yo quiero ser hija del Padre. Yo necesito que Él venga y que inunde todas las áreas de mi vida. Y que me lleve y me dé una paternidad sana. Si esta distorsión que hay en tu mente ha traído adicciones, ha traído tristeza, ha traído pensamientos incorrectos, si esta distorsión ha traído falta de identidad, una identidad no sana, sientes que vales porque debes tener y debes tener y te esfuerzas por tener. El Padre dice, aquí estoy. Hoy quiero traer una identidad sana, una identidad de hijo. Quiero adoptarte como mi hijo, como mi hija. Y si no tuviste Padre porque falleció cuando tú eras pequeña, eras pequeño, Él dice, aquí estoy. Quiero decirte quién soy. ¿Te parece que adoremos al Padre y que le digamos, yo solo sé que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo y que tú me amas? Quiero animarte a ponerte de pie y vamos a bendecir al Señor, al Padre Celestial en este día. Me devuelves hoy.